Tanto Toribio de Cascavara Te amo siempre en donde estés Siempre adelante hacia el progreso Esa es tu meta, mi vocación Tanto Toribio es mi colegio De Cascavara feliz yo soy En tu suelo generoso cordillera negra Vive, crece y florece mi escuela, mi colegio Cultivando el estudio, los valores y el deporte Con esfuerzo y sacrificio todos te hacemos grande En tu suelo generoso cordillera negra Vive, crece y florece mi escuela, mi colegio Cultivando el estudio, los valores y el deporte Con esfuerzo y sacrificio todos te hacemos grande Tanto Toribio de Cascavara Es una estrella en mi vivir Tu nombre late aquí en mi pecho Un sentimiento que eterno es En donde vaya de cara en alto Toda tu historia y por venir Colegio mío, Santo Toribio Te llevo siempre aquí en mi ser 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 Feliz yo soy En tu suelo generoso cordillera negra Vive, crece y florece mi escuela, mi colegio Vive, crece y florece mi escuela, mi colegio Cultivando el estudio, mi colegio Cultivando el estudio, los valores y el deporte Con esfuerzo y sacrificio todos te hacemos grande San Toribio de Cascavara San Toribio de Cascavara Santo Toribio de Cascavara Te llevo siempre aquí en mi ser 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 Gracias por ver el video.